Buenas arrancadas, ¿cómo analizas el flujo recogido? Nada, contento, por lo menos estaba aquí en el nuevo juego y me dieron la oportunidad de jugar y traté de hacer lo mejor posible y las cosas salieron bien, lo importante es salir como las victorias. ¿Cómo te sentiste en tu primer juego? Disparaste 3 y empujaste 2 carreras, analízame el juego. Bueno, nada, yo vengo de jugar en el mundial, en el Panamericano, o sea, todo en la zona, todo en mi timing, como te digo, duré un par de días fuera esperando que tuviera un hueco y eso. Y nada, contento de estar aquí de nuevo y contento de por lo menos contribuir con algo y así espero hacerlo cuando me da la oportunidad.